Pau Marimir. Sí. Pues nosotras son como de ese tipo, pero es que no las puedo pronunciar. A ver, ¿cómo se pronuncian? Inténtalo, inténtalo. A ver, Pseudomas aeuroginosas. Sí. Streptococcus penumoranii. Y otro tipo de streptococcus, que es biogenes. Ahí sí. Y hay pilus influenciais. Ok, muy bien. Que es de la influencia, ¿no? Escena por ahí, ayuda a la influencia, mejor dicho. ¿Quién más? ¿Quién más averiguó arterias diferentes a esas? Está el haemophilus influenciais, flepsiella neumonidae, staphylococcus aureus. Muy bien. Los otros dos, los streptococcus biogenes y el neumonidae. Neumonidae, muy bien. Ahí, wait. Listo. Entonces, Barreto, ¿está por ahí? Sí, señor. Muy bien. Las hermanas Vaquerón están, ¿cierto? Ni Benítez. ¿Benítez está? No. Escarraga está. Hernández está. Quiménez está. Lazo está. Lugo está. Ríos está. Rocha está. No está. Sierra tampoco está. Emily sí está. Johnny de Agüilche sí está. Y Roja sí está. Listo. Así queda la cosa. Entonces, jóvenes. Habíamos quedado entonces la vez pasada en esta situación sobre lo que eran las bacterias y sobre los flagelos de las bacterias. ¿Cierto? Y pues habíamos dejado esa tareita pues para averiguar cada uno, ¿cierto? Pues de la cual no sé cuántos me habrán enviado, pero pues esperemos que por lo menos la mayoría, porque pues ya saben que hasta el día de hoy tenían plazo, ¿cierto? Entonces, estábamos acá mirando los tipos de flagelos que podemos tener en las bacterias, ¿cierto? Entonces allá vemos que teníamos entonces el modo nótrico, que pues que lo que realizaba realmente o que lo que tenía era un solo flagelo en cualquiera de los dos polos. Uno fótrico, que estaban pues varias igualmente, pero íbamos a tener varios flagelos, pero solo íbamos a estar ubicados en cada uno de los polos, ¿cierto? Entonces uno en la parte de arriba, uno es en la parte de arriba y otro es en la parte de abajo. Y vamos a tener el anfítrico, que es con solo uno y un flagelo en cada uno de los polos. Y vamos a tener el perítrico, que pues ya era como un estilo de trapero eso por todo lado, ¿cierto? Entonces acá pues miramos la vez pasada, esta bacteria, el proteus vulgaris, ¿cierto? Y bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo realizan los movimientos las bacterias, cuál es el mecanismo de acción flagelar, ¿cierto? Entonces la rotación de anillos en el cuerpo basal estaría dirigido por gradientes de hidrógeno, ¿listo? Entonces ustedes dirán, si se acuerdan cuáles anillos nos referimos, ¿cierto? Sí, son los que están en cada una de las capas de la bacteria para que el gancho se pueda sostener y el gancho sostiene el flagelar. Exactamente, muy bien. Esos anillos son los que van a estar en cada una de las membranas o de las capas que va a tener la bacteria, ¿cierto? Entonces dependiendo del movimiento de estos anillos es que se van a producir los movimientos en las bacterias, ¿cierto? Entonces fíjense que acá vamos a tener algo importante. Va a estar dirigido por un gradiente de hidrógeno, ¿listo? Y no por ATP, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es el ATP? ¿Qué es el ATP? ¿Quién se acuerda que es ATP? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que es ATP, esa molécula? ¿Para qué sirve el adenosine trifosfato? ¿Para qué servirá esa molécula? Vamos, vamos, muchachos. ¿Qué es el ATP y para qué sirve? ¿Lo que es el brujo? Pues yo no. Dime, Ryan. Creo que era algo de energía celular. Exactamente. Muy bien. El ATP va a ser, es la molécula principal de energía. O sea, dejémoslo en eso. ATP igual energía. Ya lo habíamos dicho alguna vez. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener rotación. Ay, ¿qué se me hizo? Rotación antihoraria. ¿Cierto? ¿Qué será antihoraria? Hacia el lado contrario de las agujas del reloj. Exactamente. ¿Listo? Y esto va a producir movimientos hacia adelante. ¿Listo? Vamos a tener rotación horaria, pues que obviamente significa que va a ir con las agujas del reloj. ¿Cierto? Y que va a ser, causa un cese del movimiento hacia adelante. O sea, es decir, este. ¿Listo? Fíjense. Entre las agujas del reloj va a ir un movimiento hacia adelante. Y con las agujas del reloj va a quedar un movimiento estático. ¿Listo? Va a causar que acabe ese movimiento y va a quedar en cese. ¿Listo? Entonces, las corridas, bueno, las vueltas, todo esto van a ser controlados por quimiotrayentes. ¿Qué serán los quimiotrayentes? ¿O a qué les suena eso de quimiotrayentes? ¿Lo trae? Dime, Daniela, que te escuche un poco otro. ¿Qué trae? Que atrae, sí, pero ¿qué atraerá? O sea, pues sí, las bacterias, pero digamos, ¿por medio de qué? ¿O qué se requerirá para atraerlo? Un químico. Sí, básicamente, por eso son quimiotrayentes, porque por medio de ciertas sustancias químicas, ellas se van a sentir atraídas. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los movimientos. Bueno, el mecanismo de acción flagelar de las bacterias. ¿Listo? Entonces, vamos a tener las endosporas. ¿Listo? Las endosporas ya van a ser como pequeñas, pues valga la redundancia, esporas que se producen en las bacterias. ¿Listo? Estas endosporas van a tener como cierta capacidad diferente a las bacterias, les va a dar un poco más de resistencia, ¿listo? Para poderse reproducir. En pocas palabras, ellas se vuelven unas esporas que hacen como que se enquisten, ¿sí? Que se enquisten, ¿qué es? Que se vuelven como una cápsula, como algo que se queda ahí quieto, ¿sí? No lo afecta el agua, la luz, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. No les va a afectar. ¿Por qué? Porque están como un estilo de huevo. ¿Listo? Y ellas hacen eso, ¿para qué? Para momentos donde, por ejemplo, vamos a tener alguna falta de recursos. ¿Qué sé yo? Entonces, digamos, si hay necesidad de recursos y las bacterias se están multiplicando y se están acabando los recursos, ellas van a entrar a una endospora para después que lleguen a un medio más adecuado, van a poder sobrevivir. ¿Listo? Entonces, vamos a tener ahí las características principales. Entonces, resistencia al calor, radiación y desecación. ¿Listo? Vamos a ver que son producidas principalmente por los géneros bacillus y clostridium. ¿Listo? Entonces, endosporas, la principal, bueno, los principales géneros son bacillus y clostridium. Permite la supervivencia en ambientes desfavorables. ¿Listo? Como les dije, pues, básicamente esto les va a ayudar a resistir mientras que vuelven a algún lugar donde puedan crecer y vivir nuevamente. El DNA va a estar protegido por ácido dípico, límico y proteínas. ¿Listo? Luego de la activación por estrés, la disponibilidad de nutrientes dispara la germinación y el crecimiento. ¿Qué querrá decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente se va a enquistar nuestra bacteria y cuando llegue a algún lugar donde haya disponibilidad de recursos, entonces va a disparar su crecimiento. ¿Listo? O sea, el crecimiento que tiene normal no va a ser, o sea, el crecimiento normal no va a ser el mismo, sino que al momento en que se libera de esa espora, pues va, su crecimiento va a ser muy amplio. ¿Listo? Pues obviamente hasta que otra vez llegue y se estabilice. Ya que, pues, como ustedes saben, el crecimiento no puede ser muy acelerado constantemente. ¿Cierto? La localización de la espora en la célula puede ser usada para identificación. ¿Listo? Entonces, estos son como las generalidades de una endospora. ¿Listo? En pocas palabras, ¿qué es una endospora? Es una cápsula que va a proteger a la bacteria cuando haya deficiencia de nutrientes o de recursos, ¿sí? Permitiéndole, pues, cubrirla del calor, de la radiación, de la desecación, en fin, de cualquier ambiente desfavorable. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, cómo se va a formar esa endospora. Entonces, fíjense que acá tenemos el crecimiento vegetativo. Ya sabemos que el crecimiento vegetativo se da como un estilo de empalizada. Prespora. Bueno, todo esto van a ser las etapas hasta que llega acá la espora libre. ¿Listo? Y todo este es lo que va a proteger nuestro ADN. Ahí, literalmente, no vamos a conocer la bacteria, sino hasta que vuelva a resurgir del ambiente hostil en el cual se encuentre. Y, pues, que llegue a un ambiente donde, pues, va a tener muchos más recursos y capacidades de crecimiento. Lo que va, pues, a acelerar su crecimiento realmente. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí tenemos el clostridium botulium. ¿Sí pueden ver dónde están las esforas? Fíjense acá. Sí, fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense acá. ¿Se dan cuenta que hay unos punticos como blanquitos? Sí, señor. Esas van a ser las endosporas. Es decir, pasan de esta bacteria a convertirse en esto, pues, para poderse proteger y cuidarse del ambiente en el cual estén. ¿Listo? Ahora vamos a ver sobre inclusiones citoplasmáticas. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que, pues, algunas bacterias tienen estructuras internas, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente. ¿Qué tipos de membranas teníamos nosotros? A ver, ¿quién se acuerda qué tipo de membranas tenemos? Bueno, ¿tienen las bacterias? Bueno, había una que siquiera era como granular, si se acuerdan. ¿Cierto? Bueno, en caso. Tenemos entonces estos tres tipos de membranas, chicos. Los gránulos de almacenamiento. ¿Listo? Que van a guardar, ¿qué? Estos tres. Polifosfato, sulfuros y polisidrodisibulpirato. ¿Listo? Y vamos a tener vesículas de gas que le van a ayudar a la flotación y membrana fotosintética y respiratoria. ¿Listo? Esos van a ser los tres tipos de inclusiones citoplasmáticas o tres tipos de, en pocas palabras, de tres tipos de citoplasmas. Entonces, ya sabemos. Uno va a ser los gránulos, vesículas de gas y membrana fotosintética. ¿Listo? Y bueno, el respiratorio. Esos tres van a ser los tres tipos de inclusiones citoplasmáticas que vamos a tener, que anteriormente los habíamos visto en un dibujo. ¿Cierto? Entonces, fíjense acá. ¿Qué serán estas? O ¿qué tienen cara? ¿A qué se les asemeja? Al... Es que... No, o sea, depende. O sea, a mí se me hace que son prokaryotas y eso sería como el ADN, o no sé. Pero lo que hablamos, de lo que acabamos de mirar hace un momento, ¿qué será? ¿Serán vesículas, serán vesículas de gas, serán gránulos o serán...? Gránulos. ¿Serán gránulos o vesículas de gas? ¿Qué era lo que guardaba el polihidroxibutirato? Los gránulos de almacenamiento. Exactamente, los gránulos de almacenamiento. Entonces, fíjense que vamos a tener el polihidroxibutirato. ¿Listo? Y acá, bueno, vamos a tener ya lo que son ejemplos de más bacterias, ¿listo? De más vesículas. Esta va a ser, chicos, la filogenia de las bacterias, ¿listo? Como habíamos visto en un puro principio, pues vamos a tener tres tipos, ¿no? Vamos a tener bacterias o eubacteria, ¿cierto? Vamos a tener las arcae y vamos a tener las... Y bueno, ya la eucaria ya es como la otra línea que separa a nuestras bacterias del resto de... De organismos, ¿no? Porque ya sabemos que, pues, ya eucaria incluye todo lo que son animales y plantas, ¿cierto? Y pues todo lo que de ahí puede... Salir, ¿vale? Entonces, a ver... Bueno, esto ya son como otras cosas. Y bueno, chicos, acá vamos a mirar ya como unos ejemplos de cómo se ven de cierta manera las bacterias en... En cajitas de Petri, ¿listo? Como su crecimiento y bueno, todo ese cuento. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener la clepsiela. Así es como se ve al microscopio. Fíjense. Entonces, ¿esto qué va a producir? Infecciones de respiración y tracto... Bueno, del tracto respiratorio y del tracto urinario, ¿listo? Entonces, clepsiela neumoní. Infecciones del tracto respiratorio y del tracto urinario. Bueno, vamos a tener esto, Philococcus aereus. ¿Cierto? Que son infecciones en la piel. ¿Listo? Principalmente, fíjense hasta cómo se ve. Que tiene un colorcito como más blanquito. Vamos a tener las pseudomonas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que son infecciones de la sangre después de operaciones y, bueno, y cirugías. ¿Listo? Pseudomonas. Pseudomonas aeroginosa. ¿Listo? Vamos a tener la enterobacter. Creo que... ¿A qué le suena enterobacteria? ¿Qué es qué? ¿A qué le suena enterobacteria? ¿Bacterias enteras? Como cuestiones del estómago y tractos urinarios y eso, ¿cierto? Entonces, eso va a ser principalmente esta enterobacteria cloaque. Va a ser infecciones del tracto urinario y abscesos en órganos. ¿Listo? ¿Qué son abscesos? ¿Qué serán abscesos? ¿Como infecciones? Sí, no sé. Exactamente. Van a ser como unas infecciones. Vamos a tener la cerratia marcesens. ¿Listo? Estas son principalmente infecciones que se van a producir en pacientes hospitalizados con, digamos, con inmunidad, con respuesta inmunitaria baja. ¿Listo? Fíjense cómo se ven al microscopio. Y tenemos la Haemophilus influenzae. Pues ya sabemos que es inflamación de la laringe, bueno, de cosas del corazón y otros órganos internos. Entonces, estas son como las diferentes formas en que nosotros podemos observar las bacterias. Si se dan cuenta, pues primero, pues morfológicamente todas van a ser muy distintas. Los colores, las formas, incluso los tamaños también pueden variar bastante dentro de las bacterias. ¿Listo? Y pues realmente eso es todo lo que nosotros podemos, simplemente con tocar un pasamanos de un bus, ya nos estamos llenando de algún tipo de estas bacterias. Con el simple hecho de, no sé, de no limpiar alguna cosa de la casa, esas bacterias pueden crecer ahí. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, bueno, es que no crecen tanto bacterias sino hongos, pero bueno, en todo lado nosotros vamos a encontrar bacterias, chicos. Y por eso es supremamente importante siempre el lavado de manos y todo eso. Y aunque ahorita, pues afortunadamente, bueno, afortunadamente se ha extendido el uso del lavado de manos, pues digo afortunadamente por los hábitos de higiene que está tomando la gente y desafortunadamente porque nos tocó que nos tocara una pandemia para que pues la gente empezara a tener más hábitos de higiene. Pero entonces es importante eso realmente porque, chicos, aunque siempre les digan y ustedes piensen como, no, pues si no lavo esta fruta no va a pasar nada, sí puede pasar. Que obviamente su sistema inmune tenga una muy buena respuesta, sí también, pero no siempre, como dice el dicho, no siempre caza el tigre. Entonces siempre es bueno tener cuidado en ese sentido. Entonces fíjense, acá vamos a tener unos medios diferenciales los cuales pues se van a encargar de, como dice su nombre, diferenciarnos bacterias. ¿Listo? Entonces fíjense acá. ¿Listo, Isabel? Fíjense acá. ¿Nosotros hicimos algún crecimiento de cultivo bacteriano? No, no, carambolas. Bueno, así más o menos es que nosotros podemos poner a crecer bacterias en cajitas de Petri. Entonces las cajitas de Petri, pues, por lo general son como unos tarritos, podría decirse, de plástico o de vidrio. Esto por lo general, lo que hay aquí adentro es agar nutritivo. ¿Listo? Ese agar nutritivo, pues, básicamente le va a conferir a nuestras bacterias, alimentación, nutrientes, bueno, y todo lo que necesitan para poder crecer. Bueno, y fíjense acá, esta es la forma en que se hizo como el untar las bacterias. ¿Listo? Se untó de forma así y acá fíjense cómo se untó. Entonces esto parece que lo hubieran untado como con una brochita o algo así. Si se fijan, y acá, bueno, ya es como el crecimiento que se da en el exterior de los barridos que se dieron de las bacterias. ¿Listo? Entonces fíjense, acá tenemos más bacterias. Esto es enagar sangre. Y aquí, fíjense cómo se hizo el crecimiento de la bacteria. Estos son medios diferenciales, como les dije. Y hay incluso gente que hace como arte con ese crecimiento de las bacterias, que hacen diferentes figuritas y todo. Fíjense, más bacterias. Y acá ya se pueden, o sea, digamos en esta imagen se pueden notar muy bien las colonias. Si se fijan, estos punticos son colonias, ¿no? No es que sea una bacteria, son colonias de bacterias, son muchas bacterias que van a estar ahí. ¿Listo? No es que de pronto en algún momento si podemos vernos y hagamos un crecimiento de bacterias, lleguen a pensar que de pronto esto es una bacteria. Porque esto es solo una colonia de muchísimas bacterias. Miren el Staphylococcus aereus, como se va a ver. Y el barrio el cual se hizo para que pudiera crecer. Acá tenemos otra. Listo. Acá tenemos la Serratia Marcesens. Y aquí ya, estos son otro tipo de medios. Son medios que se van a, van a ser medios líquidos. ¿Listo? Y acá se va a ver la Pseudomonas. ¿Listo? ¿Qué producían las Pseudomonas? Se lo dije ahorita, las Pseudomonas, ¿qué producían? Problemas respiratorios. ¿Problemas respiratorios. ¿Problemas respiratorios será? A ver. ¿Problemas respiratorios? No. Infecciones en la sangre. Para nada. Infecciones en la sangre. ¿En qué momento infecciones de la sangre y por qué? Durante operaciones. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Eso sería, chicos, toda la parte de lo que es... ...